¡Suscríbete al canal! ¡Manuel, no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, de K, de K! ¿Imagináis que algún día llegamos a tocar en un pub? ¿Quién sabe? A lo mejor dentro de unos años grabamos un disco y salimos a los escenarios para que la gente nos aplauda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! Un inhumano cuando se encuentra solo, se encuentra terriblemente solo. Los seres humanos somos totalmente sociables, seres sociables y que necesitamos comunicarnos. Sobre los muros lejanos de la ciudad sagrada de Urzén está escrito que del mono surgió el humano. Y del humano... ¡Nació... ¡El inhumano! ¡Gloria, gloria! 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 Como tantos jóvenes yo creo de la época, nunca se formó el grupo pensando en hacer nada más que divertirse. Lo que tratábamos un poco era de sobrevivir en una playa que además, como la del Sarer entonces, no tenía, era un parque natural y no tenía ningún sitio donde ir. ¿Qué tal, Cañita? ¿Cómo estás? ¿Cuántos kilómetros nos quedan? 750. ¿Y cómo lo llevas? Muy bien, muy bien. ¿Conducir los inhumanos ha cambiado tu vida algo o no? Ahora uso gafas nuevas. Es un modelo para acostumbrarte a la conducción. ¡Dale, dale, gaf! ¡Venga! 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 Las primeras canciones eran por juntar dos o tres guitarras y diez o doce tíos. En los apartamentos se hacían verpenas en verano. Se nos ocurrió que lo mejor era, o la única posibilidad que teníamos de subir al estrellato, era asaltar el escenario cuando la orquesta hacía el descanso. Una vez alguien soltó dentro el público, esto es inhumano, y de ahí se juntó los inhumanos. Con los demás músicos eran también muy críticos con nosotros, pero claro, todos ellos tenían ese componente musical, y entonces llegaba la pandilla de gamberros, que decían, ¿y estos? O sea, ya... Luego, con el tiempo, pues fue curioso cómo fue cambiando, porque conforme los inhumanos fueron incorporando, digamos, pues, actuando en sitios ya mejores y tal, no nos valió solo que nosotros fuéramos con nuestra interpretación musical, digamos, pues, normalita, y tuvimos que incorporar músicos profesionales para que, gente que supiera tocar bien la guitarra, que supiera tocar bien el bajo, un batería, porque íbamos con caja de ritmos... Entonces, estos eran músicos profesionales, ¿dónde los conseguías? Pues entre los amigos que teníamos nosotros de otros grupos valencianos. Entonces, esas mismas gente, que luego, a principio te decía, pandilla de chalao, no sé qué tal, luego era gente, pues, que estaba encantada con nosotros, porque les dábamos trabajo, ¿no? Han pasado, por ejemplo, pues, gente de vídeo, gente de comité cisne, gente de revólver, gente de seguridad social... Muy bien. Bueno, la siguiente canción va dedicada a todos los que salen de fiesta hoy. Se llama, ¡Ay, qué ciego que voy! ¡Vamos! ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical Es de noche y voy a salir Los amiguetes me esperan ya La ciudad es mía, voy a arrasar La fiesta va a ser total Nos metemos en el primer bar Y a una copa sigue otra más Yo sé beberme, sé controlar Y sé hasta dónde puedo llegar ¡Vamos! ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical Creo que me volví a pasar Y que me debo retirar Un alma buena, por favor Que a casa me quiera llevar ¡Ay! La llave está en el pantalón ¡Oh, oh, oh! Llévame pronto a filtrar Y mientras tanto al mogollón Cantemos todos esta canción ¡Vamos! ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical ¡Ay, qué ciego que voy! Creo que me voy a caer No sé si voy a poder aguantar En postura vertical Mira, eso lo es todo Quiero decirte, cuando tú te has tirado Siete horas al volante Viendo como todo el mundo duerme Menos tú, que estás aquí jodido Y de repente llenas bajas quemado Y ves la de peña como se vuelve loca Gracias a tu música, gracias a tu dinero Los compenses te ponen medio duras Muchas canciones sonan a ellos ¡Uy! ¡Si son ellos! ¡Si son ellos! ¡Si es de ellos! Te voy a decir una cosa Ahora que en las comentarios Lo voy a contar yo Puedes decir dos si quieres Bueno, de momento una y luego otra Cada cosa a su tiempo No, no, no Esto está muy bien Pero no decías que tenías una oferta Pero da igual Lo de llevar a otras bandas No me convencía Pero la oferta hasta que me contaste el otro día De la película porno ¿Eso es en serio o no? Esa oferta fue hace diez años ¿Te ofrecieron estar en una película porno? Hace diez años Y cogieron a Nacho Vidal No, no, no ¿Y por qué no te cogieron? Pues me eché yo para atrás ¿Por qué? Pues porque en un futuro Nunca sabes quién te va a ver esas películas Sí, te dio vergüenza, ¿no? Me dio vergüenza Quiero que lo repitáis todos conmigo Sí Me cago en mis muertos Me cago en mis muertos No, los vuestros no Los tuyos Me cago en mis muertos 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 ¡Os quiero! Y bueno, a nosotros viene a vernos cualquier persona Igual que vas a un zoológico La curiosidad pues vas a ver Entonces, no desestimas que haya agotativo público Digo, pero es que teníamos como 15 punks Llenos de ferretería por todos lados Y nada, cuando acaba el bolo Pues bajamos Y se nos acercan Y digo, hostia, igual nos quieren pegar o algo 15 punks Y viene uno y me arranca un pelo así de la cabeza Y dice Tú te cepillaste aquí una tía hace 30 años Digo, vamos a ver, por favor Yo eso no lo haría jamás con una señora Es que uno de aquí es mi padre Es que mi madre no se acuerda Entonces dice que uno de vosotros es mi padre Entonces, como tú pareces de los más mayores Pues yo he pensado He de decir que yo ese año no estaba Cariño, no estaba ese año Y que no se me parecía absolutamente en nada Pero nació una gran amistad Nació una gran amistad Y lo mejor fue que dijo Si no le quiero pedir dinero Es simplemente para conocerlo Un inhumano, además No tiene por qué estar con los demás inhumanos En su vida normal Los inhumanos nos comparamos con Por ejemplo, pues cualquier héroe Como Spiderman Como Superman O como Batman Ellos tienen su vida normal Dicho puto ruso conduce Ruso nunca duerme Nunca duerme Llega a casa Y la mujer le dice Pon la mesa Y ahí llevo yo los pantalones Cuando acabe de lavar Voy a reducir todos los presupuestos en España Porque los trabajadores También le voy a reducir Vamos a reducirlos todos Sí Mi abuelo era holandés Y mi madre nació en Gijón Pero cuando les llama la inhumanidad Dejan cualquier cosa Cogen su mochila Meten su túnica adentro Salimos corriendo Y cuando se nos convoca para un concierto Para una grabación, para lo que sea Empieza nuestra otra vida Tenemos aquí A nuestros novios Y al sol de rote ¡Qué guapo, qué deladito! ¡Qué guapo, qué deladito! ¡Qué bonito era cuando estábamos de novios! ¡Qué bonito era ir contigo a pasear! No era que estabas dos, cinco a chica que ella Y las ganas que tenía siempre de follar ¡Qué bonito cuando fui a pedir fumar! No tenía ni guarra de donde me iba a meter Y me lo olía cuando en la noche te volas ¡La cabeza me teme todo bien! ¡Te casaste! ¡La cagaste! ¡Te casaste! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡Te casaste! ¡La cagé! ¡Te casaste! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡Te casaste! ¡Te casaste! ¡La cagaste! ¡Te casaste! ¡Ya no me la veo ni siquiera cuando veo! ¡He colado mucho! ¡Casi tanto como tú! ¡Te casaste! ¡La cagaste! ¡Te casaste! La cagaste, la cagaste, la cagaste, te cagaste, la cagé Te cagaste, la cagaste, te cagaste, la cagaste Porque te quería siempre soporte a tu madre Tío, ella siempre me tiró, yo solía borracharme con tu padre Que estaba más hasta los huevos que yo Te cagaste, la cagaste, te cagaste, la cagaste Te cagaste, la cagaste, te cagaste, la cagaste Te cagaste, la cagaste, te cagaste, la cagaste Te cagaste, la cagaste, la cagaste, la cagaste Te cagaste, la cagaste, la cagaste Te cagaste, la cagaste, la cagaste Te cagaste, la cagaste, la cagaste A ver, novio, no hay muchos riesgos que consuméis el matrimonio ¡Aquí vivo! ¡Aquí vivo! ¡Manuel! ¡Manuel! Del mogollón que era el grupo de la pandilla de amigos, no todos sabían tocar un instrumento, sabían tocar la guitarra y además de esos no todos sabían componer. Tú puedes ser un intérprete magnífico y puedes no haber compuesto una canción en tu vida. Y entonces pues ahí se fueron contando canciones, está Manué no te arrime a la pared, que te va a llenar de K, que esa es de Alfonso, Alfonso Aguado. De las conocidas también es Ana, es una negra jamaicana, que le gusta el rey y las bananas, que esa canción fue de Lino Obiaño. Por ejemplo, Mujer Caníbal, es otra de las primeras, o Lady Di. Esa sensación de movida, de mogollón que damos, de que hay mucha gente pasándoselo bien, te invita a que todo el mundo haga exactamente lo mismo que nosotros, que es pásaselo bien. O sea, hasta el que toca la guitarra no puede tocar solo un punteo y decir que bien lo has tocado, sino que ese punteo tiene que hacerte gracia, tiene que inspirarte emoción, fiesta, ¿no? Y los dos lo que siempre reivindicamos, de verdad, es que aquí siempre con las canciones serias tristes parece que sean estupendísimas, aunque sean cuatro acordes, ¿no? Y sean esos artistas que las interpretan, se han elevado a los altares. Mientras que un grupo como el nuestro, que lleva 32 años y que ha tenido millones de seguidores y que ha vendido millones de discos y que ha hecho miles de conciertos y ha sido muchas veces denostado por algunos sectores de la crítica, porque lo que hacemos es una payasada, ¿no? Hacer reír es tanto o más difícil que hacer llorar. Rejorda alguna anécdota de alguna de las giras últimas que habéis hecho. ¡Ahí vamos! Estaba muy harto de tanto empollar, le dije a mi vieja que me iba a despejar. Dame un ratito que quiero pasear, solo voy a tomarme una caña y volveré. ¡Vámonos! Iba a tomar una caña y me lié, solo una caña para calmar la sed. No me preguntes lo que pasó después, solo iba a tomarme una caña y me lié. La 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 iba a tomar una caña y volveré iba a tomar una caña y me lié solo una caña para calmar la sed no me preguntes lo que pasó después solo iba a tomarme una caña y me lié la 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 Mi señora rocaba dormida en el sofá Con los rubros puestos la faja apreta Le quité, yo no tome una nota, le dejé Solo voy a tomarme una caña y volveré Iba a tomar una caña y me lié Solo una caña para calmar la sed No me preguntes lo que pasó después Solo iba a tomarme una caña y volveré Sportsmax Tri ¿Sabes cómo se dice pan en ruso? ¿Cómo? ¡Parrús! ¡Parrús! Que no es un pan, ¿no entiendes? Se come también, pero no es pan. ¡Ruso no duerme! No, me cortó. Aparte, la chatilla estaba concertada porque estaba de acuerdo de entrar como pareja conmigo. Sí. Y le habíamos hecho la prueba sin cámara para... Además, los contenidos de las canciones, pues imagínate, ¿no? Pues fiesta, risas, chicas, movidas, pues... Y sobre todo una de las primeras, que fue la cara, digamos, del primer disco que grabamos, que fue Verano Inhumano. La canción Este verano será inhumano, echando tejos, llegaré lejos, cuántas movidas tan divertidas. Este verano será inhumano. O sea, eso era nuestro... Es una letra muy profunda, como verás, sobre la vida, el sentido de la vida y aquellas cosas que la vida nos puede deparar, ¿no? Tardamos en aquella época, año 90, por ahí, tardamos 20 horas, nada. 20 horas. Entre que paras a tomar un cafetito, 20 horas, nada. Y llegamos a San Bálaga. Vamos al hotel, nada. A las tal horas, aquí, ¿no? Vestidos y tal, y llega... Llega el manager de entonces. Y camino de la actuación nos dice... Bueno, que sepáis que hay un pequeño problema. Que es que hemos venido un mes antes de la actuación. Pero no os preocupéis. Es el mismo día, pero el mes que viene. No pasa nada. ¡Chubidubidú, guachubidubidú, guachubidubidú! ¡Como es! ¡Chubidubidú, guachubidubidú, 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 guachubidub de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo. Mi sonrisa profunda, mi careto de John Wayne, mi prominente mentón y mi martillo filón. Es perfecto mi tupe, cortado en el corte inglés, al espejo me mire y me excite mogollón. Mogollón, 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 ¡vamos! Me duele la cara de ser tan guapo, me duele la cara, de ser tan guapo. Esa horrible sensación, que me nubla la razón, es un extraño dolor, de difícil comprensión. El destino que me dio, mi caramelo fotón, mi felicidad rumpió, pues me duele mogollón. Mogollón, mogollón, ¡vamos, señor! Guachubidumidu, 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 guachubidumidu ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos Hacia atrás Ahora igual, pero agachados Para atrás Al bajo Y ellos son Los indeluctibles, los míticos Inhumanos Atención A la batería Ahí lo tenéis Está poco escondido Pero es un pedazo de artista y de músico Él es Uchi Balanzá Los hombres que amaban a todas las mujeres Los inhumanos Manuel no se arrime a la pared que se va a llenar de cal Manuel no se arrime a la pared que se va a llenar de cal Manuel no se arrime a la pared que se va a llenar de cal Manuel no se arrime a la pared que se va a llenar de cal De cal De cal A la pared que se va a llenar de cal A la pared que se va a llenar de cal A la pared que se va a llenar de cal A la pared que se va a llenar de cal Entre tú y yo, ahora que no nos oye nadie y tal. Pues bueno, se tira un dado y a quien le toca pues se jode, por así decirlo. Sí, sobre todo a la vuelta, ¿no? Porque la gente... Claro, la Ida usa un poco más llevadita y tal, pero la vuelta después de haber actuado, después de haberlo dado todo en el escenario, después de haberlo dado todo después del escenario, que lo da y demás, pues claro, llega un momento en que uno está cansado, está agotado y aún así tiene que sacar fuerzas para continuar en la carretera, para salvar la vida de los demás, para que haya otro gol y no vale. Tengo triste el corazón y necesito amar, enséñame a cantar, enséñame a cantar, que tengo triste el corazón y necesito amar, enséñame a cantar. ¡¿Cómo estáis, Apeña?! ¿Qué es lo que bebéis? ¿Qué es lo que hacéis cuando salís de fiesta? ¡Queremos ver a Apeña cantando, que se está escuchando a todo el mundo! ¡Ahí vamos, venga! Alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Allá vamos todos a triunfar! ¡Y si no! ¡Y si no! ¡Y si no! ¡Y si no! ¡En los bares vamos a olvidar! ¡Venga! Alcohol, 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 hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual. Alcohol, 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 alcohol Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual Allá va, allá va, allá va, allá va, allá vamos todos a triunfar Y si no, y si no, y si no, y si no, nos apela vamos a arrasar Alcohol, 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 alcohol Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual Hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual Nos da igual, nos da igual, nos da igual ¡Nos da igual todo, menos nosotros! ¡Nos da igual, nos da igual, nos da igual